Los campeones solo pueden usar dos objetos Este por ejemplo no puede ganarme porque tiene todas las unidades al uno importantes, ¿vale? Con lo cual en cuanto Echo tire su habilidad se va a rushear la partida Ahora lo vais a ver ¿Vale? 3 con 4Ks de daño, ¿eh? Nada, muy fuerte Chicos, bienvenidos a la nueva galaxia, se llama Estrella Binaria Los campeones solo pueden usar dos objetos Sin más Pues vamos a ver esto, porque claro, esto limita muchísimo las posibilidades Voy a coger el guante este de momento, pero aquí lo estáis viendo Los campeones solo pueden usar dos objetos Entonces claro, por ejemplo, ¿qué descartamos ya de entrada? Lo primero que me viene a la cabeza es ¿Veis? Tiene, mira, es que se ve además Tiene como en plan de, esto no lo vas a usar, crack Entonces, una de las cosas que sé, ¿vale? Es que si juegas Mecha Piloto, el Mecha Grande también tiene dos objetos Con lo cual, jamás jugaría Mecha Pilotos en esta galaxia Para empezar ¿Vale? Todo lo demás es normal, 100 de vida y demás Otra cosa que quiero decir, es una galaxia que te limita Las galaxias que modifican el estilo de juego por limitación No me gustan, no son de éxito ¿Vale? No son galaxias de éxito ¿Por qué? Porque el cambio que, que, que fomentan Voy a coger Yo que sé, esto mismo El cambio que fomentan, ¿vale? Es a través de un, como un nerfeo, ¿vale? Como una restricción, ¿vale? Imagínate una galaxia de todas las unidades se mueven a la mitad de velocidad Pues son como restricciones, ¿vale? No, no, no hacen nada espectacular Entonces, bueno, simplemente quiero que lo tengáis en cuenta Por cierto, tengo una... Ahora mismo se me, se me, se me plantea una duda Y si hiciera el doble guante Sigue teniendo dos objetos ¿Se puede meter un doble guante? ¿Cómo va? Ahora lo vamos a hacer, solo por probar Bueno, realmente, es que tengo hitters perfectos para ciber, ¿vale? Pero habría que probar el doble guante también Por la ciencia, ¿eh? Tengo hitters perfectos para ciber Porque puedo hacer un filo Y... Y una... Y un, este... Un last whisper Con esos dos ítems ya Vayne es Dios Con lo cual, probablemente Haya dos composiciones que sean super top ¿Vale? Para esta galaxia La primera sea cibernéticos Que probablemente sea la que vamos a jugar Y la segunda Sea brawler blaster Una compo que cada vez está ganando más protagonismo Otra vez, ¿vale? Que vuelve más fuerte que nunca Y que ahora, pues, básicamente Si tú haces un doble slayer en Jinx Vas completamente OP Así que, probablemente Brawler blaster La utilidad del bufo rojo Se la puedes poner a otro blaster Con lo cual la vas a seguir teniendo igual Etcétera ¿Vale? Con lo cual, posiblemente sea Mi recomendación Vale, no sé que voy a jugar entonces aquí Vamos a ver Me sale Saya Voy a ir poniendo en el filo A Sayita Le vamos a poner un guante Aunque el guante realmente Le va a dar probabilidad de crítico Y con el filo ya tiene un 100% de probabilidad O sea, que es como si no hubiera puesto nada Saya va a ser el placeholder aquí de Pues de esta Lo diré Voy a poner esto así Mejor Saya va a ser el placeholder De Vayne ¿Vale? Cuando nos salga Entonces ahora lo que voy a hacer es coger Todos los cibernéticos que pueda Según vayan saliendo Y ya está Y ahora vamos a ver qué tal Pero vemos La galaxia, ya digo Por ejemplo Ya digo No me gustan las galaxias Que modifican por limitación En este caso es una limitación ¿Por qué? Pues porque se estropea la experiencia de juego Y un ejemplo es la galaxia esta Que empezabas con 85 de vida Pues la galaxia que empiezas con 85 de vida En este parche la eliminan O sea, no es como otras galaxias Que han perdurado y demás Eso ha demostrado Que las galaxias Que modifican en base a perder experiencia de juego En base a limitación No son tan divertidas No funcionan tan bien ¿Vale? Con lo cual Bajo mi punto de vista Esta galaxia tiende al fracaso Pero vamos a ver ¿Vale? Porque es que claro Yo no creo O sea, yo no considero Que esta galaxia permita sacar De ninguna Mira, esto me viene muy bien No considero que esta galaxia Me permita sacar De ninguna manera De espectáculo ¿Vale? Porque no No es una galaxia que digas Go Pues por ejemplo La galaxia que te da una fuerza de la naturaleza Cuando estás en el Stage 3-1 Te da una fuerza de la naturaleza Puedes meter una unidad más Al poder meter una unidad más Puedes hacer más combinaciones Puedes dar sorpresa Tienes capacidad de impacto antes En compost de Fast State Por ejemplo ¿Vale? Es decir Te da versatilidad Te da versatilidad en general Y te da pie a creatividad En el late game ¿Vale? Con lo cual Es una galaxia Que digamos Que tiene la diferenciación Por creatividad ¿Vale? Con lo cual Está súper bien Pero no por limitación En una galaxia Que te limita Pues no O sea Yo en esta galaxia No veo ninguna manera De aprovechar esto Para hacer nada creativo ¿Vale? Simplemente Me estás limitando a algo Y entonces Pues simplemente Tendré que Hacer quizá Los ítems más perfectos ¿Vale? No me puedo conformar Con hacer ítems Que dices Bueno Son buenos ítems Pero no son los mejores Van a tener que ser perfectos En este caso ¿Vale? Entonces tenemos aquí Lucy 3 de cuadro Al mismo puedo meter a Lucian Pero por Yo que sé Por meter a alguien Tengo para meter Los blasters De hecho podría quitar Salla Pero no voy a quitar Evidentemente Una Salla Al dos con filo Hace muchísimo Y metería blaster La sinergia No sacrificéis unidades importantes Por meter una sinergia Porque sí ¿Vale? Porque en este caso Metes blaster Se va a expandir Un disparo de mierda De dos unidades Al uno Que no van a aplicar Muchísimo daño en área ¿Vale? Con lo cual Al final Pues estás perdiendo Muchísimo potencial Este tío está haciendo Un open fort Por algún motivo No creo que esté FK Entiendo que es un open fort Para llegar a 10 de oro Pero no tiene sentido tampoco Puede ser una FK ¿Eh? Puede ser una FK Bueno En el carrusel Sí, de hecho Ha de ser una FK 100% Tiene 70 de vida En el carrusel ¿Qué vamos a buscar? Evidentemente El arco curvo ¿Vale? Que es el otro item Para hacer el Last Whisper Pues en este caso En Salla Pero que luego va a ir a Bane Entonces pues eso chicos Esa es mi primera impresión Sobre esta galaxia Galaxias por limitación Que modifican por limitación No son interesantes ¿Vale? Igualmente Vuelvo a Ya sabéis que yo Soy una persona muy correcta siempre Y siempre hablo muy bien de Riot Soy una persona que hablo muy bien de Riot Porque es una empresa Cojonuda Pero cuando hacen cosas Con las que no estoy de acuerdo También lo declaro muy abiertamente ¿Vale? Y ya lo dije con el tema De los carrusel Eh... Coge, cogete esta Bane Con espadón Mira que guay Con el tema de los carrusel Ya os lo dije chicos Y lo sigo diciendo Voy a coger a este Lo sigo diciendo chicos Los carrusel Que limitan La cantidad La diversidad de objetos Reducen la creatividad Por una parte Perjudican a los Que van a racha De derrotas Con lo cual No son buenos No son positivos ¿Vale? Fijaos en esto Ahora si Con Lucian al 2 Ya si me interesa Hacer un cambio de ítems Probablemente Voy a coger a esta señora Lo que pasa es que Ahora no tengo Un segundo blaster Pero ya tengo Los ítems perfectos Pero no tengo Un segundo blaster Entonces ¿Qué voy a hacer? Pues no lo sé Puedo meter esto A lo mejor Hago un sacrificio aquí Esto sí puede ser interesante Con el Last Whisper Este Lucian Va a meter infinito Creo ¿Vale? Vamos a dejar esto así Tío esta mini leyenda Cada vez que muevo algo Pega un bote y habla Y es terrible Vale La cambiaré en cuanto pueda ¡Vale! Recordemos que Lucian Va a ser placeholder De Vayne En cuanto tenga Vayne Le pondré estos dos ítems Entonces ¿Qué hace esto? Restringir a composiciones Que Los carries con dos ítems Pues puedan funcionar muy bien Por otra parte Pensad que Se va a recurrir al multi-carry ¿Vale? Esta estrategia lo que hace Es limitar El hecho de que Pues se hagan composiciones En torno a un solo campeón ¿Vale? Porque no va a ser posible Vas a tener que tener Más daño Técnicamente que esto En otro lado ¿Vale? Con lo cual Por ejemplo Cibernéticos está muy bien Porque Cibernéticos Te da pie al doble carry Con Irelia y Vayne Pues si te misalas Las dos de la misma manera Con estos dos ítems O con Irelia Con ítems parecidos Tienes una compo Súper tocha En el caso de Blasters Que es la otra compo Que yo planteo Para esta Para esta galaxia Pasa exactamente lo mismo La utilidad O el resto de ítems de daño Se los puede poner a otro A otro blaster Como puede ser por ejemplo Ezreal ¿Vale? Ezreal es un campeón muy bueno Para ponerle un buffo rojo Por ejemplo O este tipo de ítems ¿Vale? Así que venga A un Last Whisper O algo así ¿Vale? Tú puedes poner Last Whisper en Ezreal Y puedes ponerle un doble slayer A Jinx Y vas volando ¿Vale? Bueno en el momento Vamos bien Partida perfecta 100 de vida Y sobre todo Tenemos claro Lo que queremos hacer Y por qué lo queremos hacer ¿Vale? Ahora lo que nos tiene que salir Es 100% Cibernéticos ¿Vale? Cuanto antes nos salga Los Cibernéticos Antes de fin Podríamos jugar Un Brawler Blaster También Pero en principio Me gustaría jugar Cibers Hay gente que va a jugar Cibernéticos Como estáis viendo Pero no me importa Realmente ¿Vale? Les ganamos la prioridad Ya tengo mucha experiencia Jugando Cibers Así que no hay problema Vale Aquí ya me están Dos Cibernéticos más Que me interesa meter Probablemente este PvP ¿No? Pero me interesa meterlos Ya Entonces lo que vamos a hacer Después de este PvP Es subir de nivel Vamos a subir de nivel Vamos a quitar A uno de estos Peleadores Que probablemente sea Blitzcrank y vamos a meter Dos Cibernéticos Lo ideal Que estos señores Me den dos ítems Uno para cada Cibernético ¿Vale? Y algo de oro Para subir a 40 Eso sería La perfección ¿Vale? Ya que tengo los ítems De mi carry Porque esos van a ser Los ítems de main Lo único que necesito Ahora es itemización Para el resto de campeones Y por otra parte Si Cibernético Se configuraba como la galaxia ¿Vale? Algo de oro Primer ítem Si me da otro ítem Perfecto Si Cibernético Perfecto Se configuraba como la composición Más versátil Porque todas las galaxias Favorecían a esa compo O le venían bien a esa compo Pues encima Esta galaxia nueva Le va a venir muy bien A esa compo ¿Vale? Y la única galaxia Que no le venía tan bien Que era la de 85 de vida La han quitado Así que perfecto En este caso Push de nivel Metemos esto Quitamos esto Esto me lo voy a cargar Voy a posicionar De una manera favorable Me está agobiando La leyenda esta de mierda No para de hablar Y vamos a itemizar Pues cinturón para la frontlane Y algo de AP aquí ¿Vale? Ya tenemos los cibers cargaditos Tenemos la frontlane de peleadores Lo cual no está mal Porque ya recordemos Que uno de los cibernéticos Es B Que es peleador Con lo cual lo vamos a sustituir Por una de estos Preferiblemente ir a hoy Y bueno ahora Deberíamos ganar unas cuantas rondas Esta persona ya lleva Una buena Por ejemplo Cassiopeia Se itemiza O Teemo Se itemizan con estos dos ítems Y un Rapid Fire Cannon En este caso Ha hecho la elección correcta Que es quitarle el Rapid Fire Cannon Cassiopeia va a tener que dar El paso para adelante Con lo cual se ve bastante nerfeada Pero aún así Sigue siendo muy fuerte ¿Vale? Con estos dos ítems Pero Es lo que os digo ¿Vale? Si tú le quitas Por ejemplo El tercer ítem a Vayne Que suele ser un Slayer Un GA O incluso algo más defensivo ¿Vale? Eh mira Esto es perfecto Para luego cuando tenga ítems Ahora todavía no Vamos a ir subiendo de nivel ya Pues como que Te da igual ¿Vale? Porque con estos dos ítems Ya Vayne O Irelia Por ejemplo Van a reventar ¿Vale? Y van a tener el mismo rango de acción Etcétera Pero si tú a una Cassiopeia Le quitas el Rapid Fire Cannon Y le haces dar el paso hacia adelante Que le hace completamente vulnerable Pues te la estás cargando un poco más Con lo cual Las compas de Astro Sniper O Vanguard Mystics Se van a ver ligeramente perjudicadas En este tipo de galaxias ¿Vale? Todo esto son cosas Que se me ocurren ahora mismo Y que yo tengo en cuenta Son mis razonamientos Ya sabéis Como jugador de este juego Siempre soy muy de De hacer este tipo de De razonamientos Esta persona parece que ha tomado La misma decisión que nosotros De jugar Vayne De momento le ha puesto un filo Que es un ítem muy bueno Y va caminando en las Whisper ¿Vale? Nosotros tenemos la prioridad de compo Así que no tenemos por qué Tener ningún problema ¿Vale? Lo único que tiene este tío Interesante es Vayne al 2 Ya Le han salido 3 Vaynes Lo cual es bastante difícil Pero vamos La diferencia de esta habilidad de compo Es brutal Uno de las De los problemas que cometemos Cuando jugamos cibernéticos Chicos Y esto quiero que estéis muy atentos Es que Aquí puedo subir ya de nivel Puedo meter esto por ejemplo Sin ítems Pero bueno es lo que hay Uno de los problemas que cometemos Es que tendemos A tirar a cibernéticos Muy pronto Por ejemplo Hacer este cambio En el nivel anterior Y sacar a este Porque este es cibernético ¿Vale? Realmente no te aporta nada Porque ya tienes la sinergia de 3 Hasta que no puedas meter 6 No vas a obtener una mejora ¿Vale? Entonces mi consejo es Espérate Mantén la estabilidad La estabilidad del early puede ser O con 2 peleadores O puede ser también Con 2 vanguardias Ya que leona Es vanguardia Y puedes meter otro vanguardia Pues y tener los 2 al 2 Y estar completamente OP También en la frontlane ¿Vale? ¿Qué recomiendo yo? ¿Peleadores o vanguardias? Pues la verdad es que recomiendo vanguardias Por el simple hecho En el early Por supuesto Por el simple hecho De que leona al 2 Es más fácil De sacar Que vía el 2 ¿Vale? Viese el peleador Cibernético ¿Vale? Entonces va a ser más fácil Que tengas una estabilidad En el early con eso Pero vamos Que igualmente Si no te sale mi Metes como habéis visto Dos peleadores al 2 Los que te salgan Y ya vas volando Bueno Mantenemos prioridad del compo ¿Vale? Bien ¿De aquí qué quiero yo ahora mismo? Voy a pensar en mi segundo carry Esto es muy importante ¿Vale? Olvidad el tema De que solo tenéis un carry ya En este tipo de compos Y buscad hacer carry A una segunda unidad Entonces ¿A quién voy a hacer carry yo? A Irelia ¿Qué ítems quiero para Irelia? Un Filo cuanto antes Quiero también Un Last Whisper Si puedo Y también puedo hacerle Una sanguinaria Sobre todo un Angel Guardian Sería brutal ¿Vale? Entonces ahora mismo de aquí ¿Qué me interesa? Esto Si me lo quitan ya Pues me he jodido Así que no sé ¿Qué voy a coger? Pues algo situacional Por ejemplo Esto Para Sí Ahora veré para qué Puede que sea para una War Mojen Leona O para itemizar a B También ¿Vale? Entonces no he podido coger Ítems para mi carry En este carrusel No pasa absolutamente nada Por cierto Aquí está ¿Vale? Vamos a hacer así Vamos a ponerle esto a B Aunque parezca una tontería Y si yo le tuviera más ítems Podría literalmente Quitar un peleador Y meter a Irelia Pues que Irelia al 1 No sé si va a hacer mucho daño Sin ítems ¿Vale? Así que en principio Lo vamos a dejar así Vamos a poner a B Centrada ahora mismo Me mantengo así Y ahora mismo Seguimos subiendo de nivel Y lo que quiero ahora mismo Es llegar al nivel 7 Cuanto antes Y buscar 6 cibernéticos Por cierto Necesitaré un Sniper Para hacer la sinergia con Con Bain Pero Me ha de salir el que quiero Que es Caitlyn ¿Vale? Porque podría coger a Ace Y demás Pero en principio Quiero a Caitlyn Porque me da Crono Con mi futuro Vanguardia Wukong ¿Vale? Que me completa sinergias Por supuesto En el late Que meto a 3 En el nivel 9 Puedo quitar a Caitlyn Y meter una Ace U otra cosa ¿Vale? Pero ahora mismo Por cierto Esto me va a pagar paliza Ahora mismo Mi proyección Es buscar este pick ¿Vale? Buscar a Caitlyn Bueno Hice partida perfecta Pero no pasa absolutamente nada Ahora mismo Puedo coger esto Porque no tengo otra cosa Y al subir de nivel Al hacer así Puedo meter 4 peleadores Pero esto es completamente situacional Ya os lo digo ¿Vale? En cuanto pueda Voy a cambiar esta estrategia Ahora mismo Lo que necesito es Bain Cuanto antes Y otro Luciano O algo así O Echo Por supuesto Pero Echo todavía Tengo un 1% de probabilidades Con lo cual es muy difícil Pero necesito Buscar los 6 cibernéticos ¿Vale? Por cierto Esta compo es un Fast 8 Jamás roleis al 7 A no ser que os vayáis a morir Y tengáis que estabilizar En este caso Con 90 de vida Buscamos el nivel 8 Antes que cualquier cosa Aunque yo ahora vaya a perder 7 rondas seguidas Imaginaos que podría Podría perder alguna más ¿Vale? Pues tengo que seguir buscando El nivel 8 ¿Vale? ¿Por qué se busca el nivel 8? Porque el nivel 8 Es cuando tú ya obtienes La estabilidad Para hacer crono Sniper Y 6 cibernéticos Que es lo que buscas Principalmente con 2 vanguardias También ¿Vale? Ahí es cuando puedes estabilizar La compo Y a partir de ahí roleas ¿Vale? Porque tienes muchas más probabilidades De que te salgan unidades épicas Y esta es un Esta es una compo Que da pie a varias épicas Como por ejemplo Wukong O Irelia Por lo cual es bastante interesante Incluso puedes añadir Riven al final Para tener 3 espadachines ¿Vale? Otra épica Así que en principio Vas a buscar siempre Rolear al 8 Y por supuesto Tienes más probabilidad De que te salga Ese 3 que vas a querer Meter al nivel 9 O ese eco Que vas a buscar también Porque ya vas a tener Un 5% de probabilidad Creo que es un 7 No lo sé Creo que es un 5 Vale Igualmente Como he dicho Esto es un fast 8 Seguimos subiendo de nivel Por encima de 50 de oro Le damos a la F Para comprar experiencia Vale ¿Qué tenemos aquí? ¿Es una doble espátula esto? No ¿Espátula del cinturón Del gigante solo? Me parecía Me habían salido Dos sorpres de estos Me he rayado un poco La verdad Vale Esto lo voy a querer Ah no Vale Es que un orbe Me ha dado Un orbe Me ha dado Dos épicas Vale Vale Lo estoy viendo ahora Entonces esto si lo voy a querer De momento Vamos a seguir subiendo Lentamente de nivel Vale Pues con esto Puedo hacer una warmo Aquí por ejemplo Y esto no sé Lo que quiero hacer con él Lo voy a dejar ahí De momento Ya la pienso Venga Vamos a ver Esto no lo puedo ganar Esa que ha sido pellida Está muy muy protegida Muy muy protegida Y no vamos a poder acceder a ella En todo el PvP Vale No pasa nada Alguna debemos perder Es normal Vale Ahora lo que hay que hacer Es subir a nivel 8 Y buscar los 6 espadachines Cuanto antes Vale Nos ha salido Vayne El problema es que no tengo Sniper ahora mismo Ese es mi mayor problema Aquí ahora mismo Vale Que yo no tengo ahora mismo Sniper para meter Voy a seguir subiendo lentamente Todavía no voy a hacer el cambio Porque no creo que sea Tanta diferencia de daño Lucian está haciendo 2K A ver Quiero que mantendría a Lucian Puedo probarlo por la ciencia A ver si Vayne al 1 Sin sniper hace más de 2K De daño En un PvP De duración media En principio yo no habría Hecho este cambio Vale Pero como estamos En una partida demostrativa Voy a probarlo Vale Y lo vamos a ver ahora Ya casi estamos al 8 Vamos a ver Porque igual si Que es que Vayne O sea el tema de Vayne Es que tiene un escalado Muy particular Muy raro con respecto Oh comparo que bien Con si va a hacer más daño Que Lucian Directamente al 1 Vale Pues lo apuntamos Para las próximas partidas El tema de Vayne Como decía Es que tiene un escalado Muy diferente Al resto de campeones Vale Normalmente cuando subes Un campeón al 2 Y luego al 3 El multiplicador Es más o menos El 1x2 En torno a 1x2 Y luego cuando subes al 3 Se puede mantener O puede explotar Vale En el caso de Vayne Es completamente distinto Ha hecho 5k de daño Madre mía En el caso de Vayne Gana 200% De daño de ataque Ahora lo vamos a ver No sé si antes Subir de nivel Y meter esto Por la ciencia Mirad Eh Podría poner una espátula La Irelia Luego la puedo hacer Infiltrator Luego veremos De momento Para que tenga Esa ventaja Vamos a dejarla así El multiplicador Es muy raro Aquí Bueno Ha sido nerfeada Ah no Sigue siendo igual El daño de ataque adicional De Vayne Es un 175% De su daño de ataque 200% De su daño de ataque O 225 al 3 Es decir Es una unidad Que tiene un escalado Por subir de nivel Muy bajito De un 25% Por cada nivel Vale Partiendo de un 175% Es muy poco Vale Con lo cual Vayne desde el nivel 1 Es bastante útil Vale Esto es bastante importante O sea Lo que tengo que hacer Es rolear Buscando La estabilización Como tengo mucha vida Yo creo que voy a hacer Un soft roll Por encima de 50 de oro Vale Aquí se ha tomado Una besta espinosa Nos la van a levantar Y esto lo vamos a perder El grave es muy bueno Hemos dos llevado Las cartas de Twister Nada Pero igual no puedo Contrar estos bestias Ojo Bueno nada Esta no puedo matarla Pero igual 3k de año Está bastante bien Si estuviera más ajustado De vida Si estuviera con 30 40 de vida Lo que haría sería Soft roll O sea Perdón Hyper roll Vale Aquí lo que quiero buscar Es un arco curvo Pero no hay Pues un espadón Un espadón Un espadón Me voy a coger Vale Un arco curvo sería genial Para hacer aire El infiltrator Pero bueno No me ha salido Voy a coger un espadón Entonces Con el espadón Y la espátula Yo lo que suelo hacer Es espadachín Y hago aveín espadachín Vale Como tercer ítem Para que haga la sinergia De espadachín Con Fiora Y con esta Y no necesitaría Riven Para absolutamente nada Pero claro En este caso En esta galaxia No tenemos ese recurso Por eso digo Que es una galaxia Que no solo no fomenta La creatividad Sino que además Es limitadora Vale Bajo mi punto de vista Un error Y creo que Riot Games No debería hacer Este tipo de galaxias Pero bueno Que me da igual Hemos venido aquí A otra cosa Entonces De aquí No quiero a nadie De aquí Tres Feeds Podría estar Bastante bien Ahora mismo Meter un Feeds al 2 La verdad No lo voy a hacer Vale Echo Y esta Echo si lo he de meter Eh Nah Espérate Ahora lo pienso Vale Lucian también lo quiero Y también la quiero Vale Ahora voy a ver Como lo hago Voy a quitar esto Y ahora vamos a ver Como lo hacemos Vale Porque voy a tener Que quitar Dos Dos peleadores Evidentemente Tendría que subir También Leona Y tengo que meter Una sniper Vale Leona me ha visto Al 2 Este tío Ha de tener 400 millones de Mips Ahí Ahí metidos Tiene un Mip Que está como podrido Tío Es que es más oscuro Lo habéis visto Ahí en el centro Tiene un Mip podrido Tío Bueno me ha ganado Pero luego le partimos la cara Voy a rolear un poco Vale Para estabilizar esto De aquí no quiero a nadie De aquí quiero a Lucy De aquí Eh No quiero a nadie De aquí quiero a esto Fiera está el 2 Vale Caitlyn Entonces ahora mismo Lo puedo hacer así Y así De momento De tal manera que yo Esto lo puedo vender Y esto lo puedo vender Y tengo 6 cibernéticos En mesa Con lo cual no necesito a Lucian Para absolutamente nada Ahora mismo Tengo 6 cibernéticos Vale Ahora sigo roleando Y demás Vale Pero tengo 6 cibernéticos Tengo que potenciar a Echo Con algún ítem Que me den los Arcraptors Vale Tengo que quitar a este señor Y tengo que subir a Leon al 2 Y llevarla a la frontlane 100% Vale Y a ese señor Le cambiaré por Wukong Vale Porque Wukong me da Ahora mismo Crono y Vanguardia Que es mucho mejor Que peleador en Villa Que Villa va a tener 600 y pico de vida extra 600 perdón Eh Por ser cibernético 6 Vale Pongo ganar esto Respuesta Pues parece que si Tengo muy buena economía Ahora mismo Tengo muy buena situación De partida Pero hay que estabilizar Esto vale Otra opción sería Hacer efectivamente Echo Spadachin Pero vamos a ver Que nos van a dar Los Arcraptors Voy a seguir Sofroleando hasta 50 de oro Porque estoy hablando muchísimo Vale Y es que si no veo Que no me va a dar tiempo Fíjate me sale Thresh y Urgot ya Debería hacer un Fast 9 Ahora mismo Con la economía que tengo En vez de estabilizar Debería subir al 9 Y meter a Thresh Teniendo a Urgot en el banquillo Y tal Como que debería hacerlo De inmediato Pero bueno Ahora vemos Además que tengo a Echo Al punto del 2 Podría hacer a Echo Spadachin Eso es cierto Quiero ver lo que me dan Vale Porque si me dan un Arco Curvo Prefiero hacer Irelia Infiltrador Y luego hacerle un Filo A Irelia Vale Pero también puedo hacer A Echo Spadachin Dame cosas por favor Vale Es Irelia Infiltrador Por eso no he hecho El cambio tan rápido Además tengo esto Está muy bien Entonces fijaos Me sale Wukong Con lo cual ahora mismo El cambio es este Leona va para adelante Esto lo vamos a dejar Así más o menos Estamos vendiendo aquí Ahora vemos esto Lo primero es que Irelia Va a ser Infiltrador Lo segundo es que Tengo para hacer Ponerle incluso A Echo un Rabadon Si quito este ítem De aquí Lo cual voy a hacer Ahora mismo Vale Aunque esta pierda Sus estadísticas Echo Rabadon Y vamos a ir roleando Un poquito Eh A ver Irelia Bueno no me da tiempo Pero estoy hablando tanto Tio es que no me da tiempo A hacer absolutamente nada Pero bueno No pasa nada Buenos días Buenos días Enhorabuena tío Enhorabuena Y muchas gracias Por esas 50 estrellas Vale Bueno Tengo opción de subir A Echo al 2 Directamente Pero tengo ahora mismo Tan buena economía Que ya digo No se lo que hacer Realmente Irelia Infiltrator Es muy buena Porque va a hacer Muchísimo Muchísimo daño extra Lo vais a ir viendo después Ahora no he hecho una mierda La verdad Cuando la suba al 2 Y le meta algún ítem más Vais a ver que está Completamente OP Vale A ver que me dan aquí Vale Esta es muy buena noticia Esta tienda Honestamente Vale Esto me lo voy a quedar aquí Eh Subiría al 9 Eh Honestamente Y rolearía al 9 Vamos a subir al 9 Es que estoy completamente OP Ahora mismo Vamos a subir al 9 Es que al 9 meto esto Que me da segador de maná Aunque ahora mismo sea débil Porque tenga las unidades bajas Tengo 50 de vida todavía Puedo subir al 9 Puedo forzarlo un poquito Vale Estoy por hacer ir al 2 Con esto Pero me voy a esperar Por si acaso También quiero vain al 2 Vale Ahora vamos viendo Y con el espadón este No sé lo que hacer realmente Porque no voy a poder hacer Un ítem completo Creo A no ser que haga Eco espadachín Con una espátula Que me den aquí Pero lo lógico Es que aquí ya me den Un ítem completo Vale Me gustaría ganar este de PvP Pero lo veo bastante imposible Puede ser Eh Puede ser Es que me invete bastante Dios Uff Eco también Eco al 2 Pero no lo voy a ganar Igualmente Ojo 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 Una F Casio P Y aquí me la jugó Igualmente Eco 4.6 Cas de daño Está bastante bien Eco al 2 Con Rabadon Vale Prefiero Fiora Por si hacemos espadachín A alguien Antes que a Lucian 100% Voy a ir subiendo de nivel Podría forzar ya El nivel 9 Honestamente Pero perdería el potencial económico Vale Me voy a exponer a perder Una ronda más Creo Y ya en la siguiente Voy a subir a 9 Después del carrusel Veo como va a ser Mi temización final ¿Vale? Así estoy bien Mi problema es que mis carries Que son Bueno Eco ahora mismo Ya es carry Está bien Pero Irelia Y Vein Están al 1 Todavía son un poco pochos ¿Vale? Pero por lo demás Estamos bien Vamos a ver Muchas gracias por las estrellas Ah no Por la colaboración Iris Gracias por renovar Muchísimas gracias Vale Me han triturado Uno de mis principales carries Eco ya está trabajando Ahí Pero no va a ser suficiente Como veis todavía ¿Vale? Urgot ya valió Ah no Nadie está pegando a Urgot F Vale Muy buena ahí Pero nada No tengo todavía suficiente daño Hasta que no suba Me han triturado a Vein Vein no ha hecho nada Esta partida 400 de daño Y ahora si tengo 30 de vida Ya tenemos que forzar Nivel 9 Y estabilizar todo esto ¿Vale? Estoy gridando mucho La verdad Por esperarme hasta aquí Vale ¿Aquí qué vamos a querer? En principio un slayer Podría estar bien para Irelia Ya que va a estar potenciada Es lo mejor Le metería un filo Pero no hay filo También sanguinaria Podría estar bien Pero ahora mismo La palma se la lleva el slayer Vale Y ya está Slayer, infiltrator, Irelia Y con el espadón Podemos ponérselo a Fiora Para que gane las stats Por ejemplo Podemos ahora hacer así Y ponérselo ¿Vale? Ahora viene la forzada ¿Vale? Ahora es cuando vamos a forzar el nuevo Y vamos a ganar esta partida O a intentarlo A lo mejor nos parten la cabeza Pero tenemos muy buena economía Vamos para allá Forzadita de level Vamos a poner esto aquí Slayer Irelia Espadon aquí Muchísimas gracias Juan Pues un momento tenso ahora mismo Porque tenemos que coger Unidades tochas Y aquí no quiero a nadie Esto no lo voy a coger Esto sí Esto ya lo tengo Esto ya lo tengo Wukong Vamos a hacer Irelia al 2 Vale Lo necesito hacer Sé que me falta Wukong 2 Y Caitlyn la voy a vender Para que Thresh No tienda a cogerla a ella Aunque no La subo al final Ahora mismo Caitlyn me da igual La cambiaría por una As En cuanto me saliera As Y lo que no me ha salido Es Vayne al 2 Esta partida No sé por qué Eso es un desastre Completamente Vale Echo ya me va a carrear esto Perfecto Esto ya como veis Ahora ya es otra cosa Estamos bastante más fuertes Este tío es el que iba a top 2 Ahora la top 3 Vamos Es uno de los que está fuertes Y yo ya pues Lo que necesitaría sería Intentar sacar ese Urgot al 2 Vale Para que lo gravearan y tal Le iban plan que al 2 Para que lo mismo Para que lo graben y esté OP Vale Pero ya tranquilamente Pues ir piqueando cosas De aquí en principio No quiero a nadie Ase Porque ya aquí No necesito Porque ya este tío Con este me da crono Vale Con lo cual puedo meter a Ase Que da un CC en área Está bastante OP De aquí no quiero a nadie Vamos a esperar así Una lástima Que no me salga el Urgot al 2 Por ejemplo Que sería bastante interesante Y a ver que ítem Se nos da Kayn Vale Entonces como veis En la galaxia Es cierto que favorece esto Esta composición Por otra parte Me voy a quejar En cuanto a que Vayne No me ha salido al 2 Voy a llorarlo Solo me ha salido una Vayne En toda la partida Lo cual es completamente raro Vale Vamos a ver los daños otra vez Por otra parte Tienes más carries Pero es muy difícil Porque no puedes hacerle Sítems defensivos A los carries Vale Este tío que antes Nos partía la cabeza Ahora mismo Literalmente Está hinteando Vale Este tío antes Nos reventaba Vale Muy bien Ase Te contraté para algo Confía en ti Es el top 1 Vale Pues que vaya bajando Así que nada Ahora lo que sería Sería como intentar ahorrar De alguna manera Ase voy a cogerla aquí Intentar subirla Claro Me gustaría subir a Ase O pillar a Urgot al 2 pronto Y otro slayer Que en este caso Pues es un poco Se lo vamos a poner a Echo Vale Pero no sé a quien más Se lo pondría Entonces fijaos Ya acaba haciendo cibernético Con 3 carries El slayer se lo pongo a Echo Porque también funciona Con hechizos Con lo cual Echo Ahora mismo Va a pegar unas tortas Echo al 2 Con radar Un slayer Que no va a ser normal Vale Mientras Echo Tire su habilidad Es free win La ronda Debería serlo Vale Con esto llegamos A 10 de oro Vale Vale Aquí lo estáis leyendo En la descripción Los hechizos Y ataques básicos Del portador Antes eran solo Los ataques básicos Ahora es solo hechizos Podría coger este Por los memes Pero sería eso Por los memes Voy a rolear igualmente Vein He de cogerla Ace Otro Echo Tíos Me van a regalar 80 Echo Es que no me interesa Realmente O sea Me interesa Vein al 3 O sea Al 2 No me va a salir ¿Verdad? O F Bueno Me tengo que quedar así Vamos a ver Ya veis que ni siquiera Estoy posicionando Porque esta es O sea No estoy scouteando Ni nada Es una partida de método Para enseñaros un método Este por ejemplo No puede ganarme Porque tiene todas las unidades Al 1 Importantes ¿Vale? Con lo cual En cuanto Echo Tire su habilidad Se va a rushear la partida Ahora lo vais a ver ¿Vale? 3 con 4 gas de daño ¿Eh? Nada Muy fuerte Vale Y con esto entramos En un top 4 Es una victoria ya Te dejaste Jin Nadie quiere Jin En esta compo Siempre es mejor Ace Que Jin ¿Vale? Porque con Ace O sea Con el cuarto Con el segundo Sniper No buscas el daño Sino el CC ¿Vale? El CC Para que tus carries Puedan hacer daño Durante más tiempo Con lo cual Ace Siempre va a ser mejor Que Jin Como pick De Sniper ¿Vale? Voy a rolear A ver si tengo la suerte Que me salga una Vayne Otro Echo Podría haber hecho 6 Echos ya Otro Echo Se podría haber hecho 7 Echos F por mi Vale Me interesaría Coger esto Pero es que honestamente No puedo Dios O sea No puedo vender nada De lo que tengo Y no voy a bloquear Por este ¿Sabes? Venga Vamos a ver Este se ha cogein al 3 Este cabrón Es el motivo Por el cual Yo no tengo ninguna Vayne Pero bueno Ya no existe Vamos a ver Si se elimina pronto Y puedo sacar yo Esas Vaynecillas Mi compu está mejor Estructurada Que la suya Él ha tenido El RNG De sacar Vayne al 3 La suerte de sacarla Pero Pero Pues nosotros Somos mejores ¿No? Gestionamos Él no gestiona Nosotros gestionamos En el Team Manute Y se lo explicamos Bien Aquí debería seguir ahorrando Pero voy a seguir roleando Que es lo que llevo haciendo Todo el rato No lo hagáis vosotros Otra vez que debería coger este Y no Lo voy a coger F Este también podría cogerla Porque Honestamente La tengo al 1 Pero me da igual realmente La tengo por tener Para hacer Las sinergias de 6 cibernéticos ¿Vale? Así que nada Vamos a quedarnos así Y ya Bueno Debería empezar a scautear Si quiero un top 1 Si no quedaré top 2 O top 3 Debería empezar a scautear Un poquito Por ejemplo Este me cuela un cefiro en eco Que por no scautear Y eso me puede hacer perder La ronda ¿Vale? Me he comido el carry Buena flecha de ase Fijaos este cefiro es Jesucristo Vale Eco igualmente va a actuar Pero es muy tarde Esta ronda la he perdido Por no scautear Lo dejo bien claro Me va a quitar mucha vida Tiene más urgotaldos Me va a dejar temblando Igualmente estamos en un top 3 ¿Vale? Voy a intentar ganarlo ¿Vale? Voy a callarme un poco la boca Que no paro de hablar Voy a intentar ganar esta partida Vale Tenemos urgot Sería urgotaldos ¿Qué ítems quiero? ¿Qué no quiero ítems? ¿Quiero? ¿O puedo hacer? Espérate ¿Puedo hacer? No puedo hacer eco espadachín Puedo hacer espadachines ¿Eh? Voy a coger esto Porque hago espadachines Voy a hacer 3 espadachines Creo Ahora lo veréis Es un truquito Podría haber cogido urgot Para urgotaldos ¿Vale? Voy a intentar meter espadachines Para que se hirlea ese infiltrator Y encima tenga Sinergia de espadachines Porque si hago así Saco el ítem Porque ella ya es espadachines Y se lo puedo poner a otro Que puede ser 3 Por ejemplo Que ataque muy rápido Y meta muy rápido unidades Por ejemplo Y meto sinergia de espadachines ¿Vale? Ese ha sido mi razonamiento Vamos a rolear esto Tío de verdad Que mala suerte Con los upgrades Vale Voy a descartar Subir a este Es que Me está dando una rabia Tíos No tener a Vayne Tengo que dejarlo así ¿Eh? Tengo que dejarlo así Vale Este deberíamos ganarlo Sin problema Vamos a ver Es un fantasma Con lo cual El 3 no va a poder coger Unidades de ningún lado Vale Irelia ha pegado bastante Ahora además con espadachines Súper bien Espadachines infiltrator Se nota bastante El tema se ha casi opella Pero que fijaos que desaparece En cuanto eco le se asoma ¿Vale? Con lo cual Esto me va a asegurar En principio Un top 2 En la partida Y ahora vamos a hacer El posicionamiento Para el top 1 ¿Se va a eliminar El mazaozao este? Eh Creo que Sí Efectivamente Me va a quedar el del Ah no Es el que me queda El mazaozao Ah no Quedan los dos Mierda No se ha eliminado nadie Vale No pasa nada Vendía este Lo voy a coger ya O sea lo voy a coger Pero lo voy a vender ahora Tío Lo quedaría por una Vayne De verdad Es que es una troleada Que no me haya salido Ninguna Vayne En cuanto en 200 de oro Que he roleado Es que es una troleada tremenda Pero no puedo vender A nadie de estos El segundo Wukong también Bueno vamos a ver Me debería tocar contra este señor Me hace filiar otra vez a Echo Eso no me lo puedo permitir Con lo cual voy a cambiar Todas las unidades En el último momento Vale Condición de victoria Es casi opella Echo tiene que venir aquí Al final Vale Vamos a poner esto así Bueno no me dio tiempo Era para que levantase a Fiora No me dio tiempo Me ha tocado contra este En serio Pues igual pierdo Igualmente no estoy mal posicionado Pero yo he casi opella el 3 Echo ¿Explicas? Vale Está difícil Es que ha sido opella el 3 Ha metido mucho Mucho veneno Igual la puedo ganar Vayne sigue con vida Pero es Vayne al 1 Va a ser muy difícil Ay me metió ahí un Nautilus Nada pues aquí se va a perder Mala suerte Me había tocado contra este Esperaba el otro Eso ya sabéis que es por suerte No se puede hacer predict Así que F máxima chicos Y poco más Hemos visto la nueva galaxia Con mis razonamientos Igual es una victoria En tercer lugar Espero que os haya gustado mucho Podría haber sido la verdad Un top 1 Un top 2 Un top 3 Un top 4 Estábamos todos con muy poquita vida Pero bueno Que me callo ya Espero que os haya gustado mucho Un saludo Y hasta el próximo vídeo